¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización de los cobros que recibíamos? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización? ¿Qué es lo que nos permitió hacer? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización? ¿Qué es lo que nos permitió hacer la sistematización?